Muchas gracias. En los próximos minutos simplemente queremos haceros llegar por las cosas que el Grupo de Infecciones hace a lo largo del año, transmitiros todos los manuales que elaboramos, los cursos de formación que hacemos y la investigación en la que participamos. Y que todo confluye aquí en el Congreso, pero todo esto es un trabajo de todo el año. Y, por supuesto, el motivo principal es presentaros el manual de manejo de infecciones que tenemos aquí encima de la mesa, su tercera edición. El Grupo, a lo largo del último año, ha elaborado una serie de guías, que son las que estamos entregando por parte de TED y por parte de GSK. Estamos terminando de elaborar un curso de formación online, un curso de experto en infecciones que estamos desarrollando con Banamericana y que pensamos que se lanzará a partir de septiembre de este mismo año. Y la segunda edición del Máster de Urgencias y Emergencias. Ya conocéis yo creo que todos el ProSemes, que ha sido una actividad docente que ha tenido un gran éxito entre todos los socios de Semes. Y vamos a hacer una segunda edición del Máster actualizado, donde, por supuesto, la patología infecciosa también tendrá su papel. Y estudios de investigación que desarrollamos durante todo el año, multicéntricos. Luego en mi ponencia presentaré los resultados de uno de ellos y mañana a las 10 de la mañana tenemos la reunión del grupo en el Colegio de Médicos a la que todos los pertenecientes y aquellos que se quieran sumar, pues estáis invitados. Estas son unas de las guías que hemos elaborado durante este año. El gran empujón a todo esto ha venido de la mano de Agustín Julián, que ha logrado estas guías y este documento publicado recientemente en la Revista Española de Quimioterapia a través de una red de médicos, no Agustín, de Castilla-La Mancha, que junto con miembros de Infursemos ha llegado a estas conclusiones. ¿Nos puedes contar algo de esta red que habéis establecido aquí? Sí, bueno, ayer creo que lo comentaron, no sé por encima, pero bueno, lo que a nosotros nos compete desde el punto de vista de la patología infecciosa y las infecciones de urgencias, que se ha constituido un grupo con el derecho de lo que se elimina a través de profesionales y expertos de urgencias, es decir, la gente que trabaja en el servicio de urgencias, interesados en la patología infecciosa y que ellos también pertenecen al grupo de Infursemos. Entonces, junto con este grupo, lo que se ha hecho es revisar, porque ya los últimos documentos de consenso de la neumonía se nos han quedado obsoletos, y entonces, pues aprovechando la participación de Infursemos, de revisores externos, de especialistas en enfermedades infecciosas y microbiología clínica, de revisores internos y luego también la colaboración de Infursemos, pues hemos hecho un documento de consenso, es el documento de consenso actualizado, más actualizado y más novedoso, salió en abril en la Revista Española de Quimioterapia, que como podemos leer, recomendaciones para la atención al paciente con neumonía adquirida en la comunidad de los servicios de urgencias. Es una actualización de todo lo que conlleva el atender la sospecha o la confirmación de una neumonía en un paciente que adquiere de urgencias, desde el punto de vista diagnóstico, pronóstico, tratamiento, etcétera, etcétera. Y, bueno, pues ha sido una colaboración que nace en el grupo de infecciones de la Red Especial de Castilla-La Mancha, pero que prácticamente se puede decir que es de Infursemes, es de Infursemes, porque son miembros de Infursemes. Y este es parte del material, creo que los dípticos os lo están entregando, esto también tenemos que agradecerle al laboratorio STEDEC que haya apostado por nosotros una vez más y que nos haya ayudado a la impresión y a la maquetación de estos dípticos. Os tengo que decir que no han intervenido en el proceso científico, en la elaboración científica, y lo que sí nos han dado es el soporte para poder imprimirlo y que lo tengáis en vuestras manos. En el stand de TEDEC, como os digo, podéis recoger vípticos a aquellas personas que no los tengáis y también tienen el documento de consenso de neumonías. Esto también os quería hablar de ellos, esto es muy reciente, también recién sacado del horno. Aquí vamos a recoger infecciones también muy prevalentes que vemos en el servicio de urgencias. Como siempre, en este tipo de material que elaboramos desde un punto de vista muy práctico, donde encontrar de forma rápida respuestas a las preguntas más frecuentes que nos hacemos. Siempre me gusta utilizar la frase de para el médico cansado de las cuatro de la mañana. Por supuesto, tenemos manuales como el que presentaremos ahora, donde uno puede estudiar y donde todo lo que pone está justificado desde el punto de vista científico. Y tenemos otro material en forma de guías de uso más rápido, donde podemos encontrar esas respuestas directas a las cuestiones que nos planteamos con mucha frecuencia. Estas guías, también la impresión, hay que agradecerle en este caso a GSK, que nos ha ayudado con la impresión. Y en el stand de GSK podéis recoger este documento, esta guía, para que dispongáis de ella. Además, la guía y todos los documentos que nosotros elaboramos están disponibles en la página web de InfurSemes. También agradecerle al grupo de tropicales que conformamos el año pasado dentro de InfurSemes, que han estado trabajando de forma intensa en el último año sobre determinados guías, protocolos de manejo de infecciones tropicales que han dado lugar a documentos avalados por la sociedad, como la malaria, la enfermedad de Chagas, el manejo de la eosinofilia, etc. Y que disponemos de ellos también en la página web de InfurSemes. Seguimos en ello, en esta línea, y aquellos interesados también en participar en este proyecto, podéis venir a la reunión del grupo. Y recordaros la conexión con nosotros, habéis visto el Twitter, habéis visto el número de WhatsApp, y aquí tenéis la página web, podéis contactar para lo que queráis, para uniros al grupo, o para recabar información, o para descargar información científica que vamos desarrollando. Y a vuestra izquierda, pues a vuestra derecha, a vuestra izquierda, podéis ver esa información que también he querido poner. Es sobre el curso vinculado con la revista Emergencias. Sabéis que semestralmente hay un curso a partir de dos artículos de la revista Emergencias que se publica con carácter bimensual. En esos seis meses se seleccionan seis artículos y se hace un cuestionario sobre esos seis artículos. Es un curso acreditado que se hace totalmente online. Esta edición que tenemos ahora mismo viva está pendiente de acreditación, pero habitualmente nos acreditan con 5,5 créditos. Y vamos a pasar al motivo principal de estos minutos, que es la presentación del manual de infecciones y urgencias y del curso online. Juki, o Candel, doctor Candel, háblenos un poco del curso en principio y luego del manual. Bueno, Juan tenía que hablar para cubrir estos minutos, pero realmente la reunión importante, el ser del en sí, de esto era para presentar la joyita de la corona, el motivo por el que todo el grupo y montones de colaboradores anexos al grupo han estado trabajando para poder llegar a tiempo hoy y tener… Este lo acabamos de desempolvar, eso lo había tres, que todavía no está en distribución. Tenéis uno en el expositor de fuera para poderlo ver, pero sí queríamos llegar a la reunión del grupo y poder presentar en la edición del manual. La edición avalada por la editorial panamericana, de reconocido prestigio y que incluye temarios no solamente con las características por síndrome, sino como ahora veremos en un par de diapositivas posteriores, con situaciones especiales que lo convierten con especial interés. Y además tiene un curso, que decía Juan, efectivamente, cuyo contenido temático, el cuerpo doctrinal del curso, está en los contenidos del libro. Es un curso de seis meses, online, con 25 créditos EFITS, que se hace 100% por vía online y que tiene, además de los temarios en escrito, tiene además vídeos para poder hacer las conferencias, para poderlas asistir online. Este curso, como veis, tiene distintos contenidos temáticos de distinta intensidad y se va a ir haciendo. En principio, lo ha comentado Juan antes, para septiembre probablemente podremos empezar con él. Y, bueno, aquí tenéis el resumen. También hay un tríptico en el stand de Panamericana a la salida, donde podéis adquirir esta información, sobre todo para el control del temario del curso y poderlo ir correlacionando con el escrito del libro. Un libro que ha tenido, pues fijaros, tres directores, los que estamos aquí, diez coordinadores, que lo constituyen el comité ejecutivo del grupo, 157 autores, 106 capítulos, 600 tablas, algoritmos e ilustraciones en 900 páginas, con carácter multidisciplinar, urgenciólogos, microbiólogos, infectólogos, pediatras, internistas, intensivistas, cirujanos, médicos de familia, todas las esferas, porque es la única manera de poder entender integralmente un proceso, viendo desde todas las visiones. Y sí, los autores queremos dedicar el libro y hemos escrito una dedicatoria que os leeré a continuación. Queremos dedicar esto a los enfermos, que son nuestra ley moti, que examinan nuestras conciencias y a veces nos suspenden. A nuestros familiares, que velan con su paciencia por nuestra ilusión, su generosidad es nuestro premio. A la medicina de urgencias, que si estuviera aquí el doctor Juárez diría esto, que es paradigma del empirismo científico y cuna de valentía y vocación. A la patología infecciosa, que yo considero que es una confluencia necesaria y un reto creciente en la gestión del conocimiento. Yo aprendo de ti y tú aprendes de mí. Por supuesto, los autores, que han sido idealistas infatigables y esta vez contrarreloj. El cambio, sin duda, está en vuestras manos. Y el más importante, que es el objeto de este libro, que es al lector, a todos vosotros, a los que tengáis interés por estudiar, por profundizar, que sois la esencia de este esfuerzo y que vuestra curiosidad es nuestro ánimo para podernos seguir superando y seguir mejorando. Porque si todos trabajamos juntos no podremos vencer a las olas ni al viento, pero si estamos todos en línea podemos aprender a surfear. Toma. Aplausos Muy bien. Muchas gracias. Bueno, y me corresponde a mí, para terminar, hacer un repaso. Hemos visto lo que hoy se presenta de producción científica y de estudios de interés del grupo. Y me comentó, Juan, que hiciéramos un repaso de lo que es la historia del grupo. Sabéis que este grupo se funda en el 2006 y desde entonces hasta ahora hemos editado cuatro libros de casos clínicos que corresponden a las jornadas de casos clínicos que, por cierto, se hicieron aquí en Toledo en el año 2007, 2008, 2011 y 2014. Estos libros tienen 16 casos clínicos de infecciones que fueron los mejores casos clínicos que se presentaron en dichas jornadas y luego con un comentario del experto. También hemos editado y en su momento, en el año 2007 y en el año 2010, manuales de bolsillo para llevar el abata, como veis ahí, actualización de infecciones en urgencias y apuntes sobre infección en urgencias. Y luego, por fin, como decían antes Juan y el doctor Candel, la joya de la corona comenzó en el 2007 con la primera edición del manejo de infecciones en urgencias. En el 2012 hicimos la segunda edición, por aquel entonces pasaron de 91 a 103 capítulos, de 180 páginas a 786 y, por fin, después de un trabajo en donde muchos de los que estáis aquí sentados hoy en este auditorio habéis participado, pues hoy ha visto la luz esta tercera edición de manejo de infecciones en urgencias. Que veis que tiene otro aspecto, otra visibilidad. Está editado por la editorial panamericana, por supuesto, está avalado por la Secretaría Científica de la Universidad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias, amén del tema de la Vali-Fusemes. Y el hecho de que esté editado por la editorial panamericana, pues no es una casualidad. Luego veremos y comentaremos en la reunión del grupo, se ha constituido un grupo de infección, de trabajo de interés latinoamericano, con siete, ocho sociedades científicas de medicina, urgencias y de diferentes infecciosas latinoamericanas, que ya estamos trabajando en distintos aspectos, en distintos estudios y queríamos dar el salto de la difusión, de la difusión del trabajo del grupo y del trabajo en común con otras sociedades que tienen, al fin y al cabo, los mismos problemas, aunque estemos en países y entornos distintos. Esta edición, pues como muy bien sabéis y ya han comentado, pues tiene tres editores, el doctor Juan González de Castillo, el doctor Francisco Javier Candel y yo mismo. Y luego tiene diez coordinadores de bloques, que son personas fundamentales y a los que agradecemos desde aquí a todos ellos que podéis ver ahí, porque la estructura, que es lo que a mí me toca contar, cómo es la estructura y cuáles son los contenidos del libro, está diseñada para que haya tres autores en la mayoría de los capítulos. El autor principal o inicial, que es normalmente, puede ser incluso un residente o un médico con experiencia en urgencias o un residente con interés en los servicios de urgencias. Un segundo autor, que es un consultor y un experto en patología infecciosa, sobre todo en la rama de urgencias. Y luego un tercer coordinador o experto en enfermedades infecciosa o miembro del grupo, pues que serían estas diez personas que veis ahí que coordinan los 16 bloques junto al doctor Juan González de Castillo y el doctor Francisco Javier Candel. Como decía antes el doctor Candel, 161 autores repartidos por todas las comunidades y miembros del grupo de Infusemes de todas las comunidades españolas y además este año con una novedad, aprovechando que se constituyó aquel grupo latinoamericano y hoy aquí también está alguno de sus representantes, tenemos colaboradores, revisores, expertos en medicina de urgencias y enfermedades infecciosas de estos países que os comentaba, como el doctor Marzupino y la doctora Álvarez Natalia Vanessa del Hospital Jackson Memorial de Miami. También tenemos amigos y colaboradores de Costa Rica, de Chile, como vemos ahí, de Colombia, etcétera, etcétera, y de México. Bueno, y esta novedad, pues aparte del tema de la difusión, pues creemos que es un aspecto muy relevante. Como todo libro tiene que tener un prólogo y como todo prólogo tiene que ser por la persona más representativa, que en este caso es el presidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias. Hay un prefacio de los autores que va dedicado pues a todos los autores y todos los lectores y luego el índice de capítulos, que no me voy a meter aquí, pero como decía antes el doctor Candel, pues son 16 bloques con una introducción, conceptos generales, luego un apartado de síndrome febril, bacteriemia y sepsis, infecciones del sistema nervioso central, infecciones oftalmológicas, infecciones de las vías respiratorias altas y otorrino, infecciones de las vías respiratorias bajas, infecciones víricas respiratorias, infecciones cardíacas, infecciones del abdomen, infecciones osteoarticulares, infecciones de la piel y partes blandas, infecciones del tracto geritourinario, infecciones ginecológicas, otras infecciones, una miscelánea y luego síndromes e infecciones y situaciones de poblaciones y situaciones especiales. Y al final pues tenemos un índice analítico para todas ellas. La estructura básica de la mayoría, porque cada capítulo evidentemente es un mundo, pues hay una introducción y conceptos generales para encuadrar el capítulo, la etiología, fundamentalmente todo lo que conlleva la microbiología, una aproximación diagnóstica, una recomendación de aproximación diagnóstica ante la sospecha, en este caso es el capítulo de meningitis, pues de la meningitis, posteriormente exploraciones complementarias necesarias o útiles para hacer en urgencias, por supuesto el tratamiento empírico o tratamiento dirigido, si es menester ponerlo, indicaciones de ingreso en UVI, en planta, en observación, un algoritmo que engloba todo el capítulo y finalmente pues la bibliografía recomendada. Y termina esta edición pues con el índice analítico para poder localizar rápidamente pues el patógeno o el síndrome infecioso que queramos. Y nada más, simplemente los autores, los 161, coordinadores, los 10 y los directores, esperamos que esta nueva edición pues sea de utilidad para todos los lectores. Muchas gracias. Yo para terminar quería agradecer a todos aquellos que de alguna manera colaboráis en todas las actividades del grupo de infecciones, tanto las actividades docentes como las actividades de investigación, gracias a todos. Participáis mucha gente, diferentes especialidades, como ha dicho el doctor Candel, y hay más de 70 hospitales a lo largo de la geografía española participando de todas las actividades del grupo. Por tanto, muchas gracias a todos. Y también quería agradecerle y aquí acordarse de aquellos que en muchas ocasiones nos facilitan el poder lograr todos esos objetivos, que son aquellos laboratorios que con frecuencia nos ayudan. TerecMagic, MSD, GSK y ThermoFizer, que durante todo este año han estado colaborando de alguna manera con nosotros. Gracias a todos y pasamos a la mesa. Muy bien, pues efectivamente. Muchas gracias, Juan. Gracias.